Yo te perdí la última vez que te vi Su amiga te sentió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mi lugar Digo a la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño And baby I'll be moving on And I think you should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder baby Yo me doy en tus pies Yo solo te quiero como es tu papito otra vez Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something you should go and love yourself Ma yo no te engrilleto si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la guagua la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelo no te jala Dime su nombre va a escribirle en una bala Yeah baby tú te haces pero serás mía Ya cumplió todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metía Como un carlo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplió todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metía Como un carlo estás comprometida Ya cumplió todas tus fantasías Y yo no sé qué hacer Mi consciencia me dice que tú no vas a volver Tú a mí And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I better sleep in on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something you should go and love yourself Baby qué pasó contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Baby que lo sé no es otra cosa Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplió todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metía Como un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplió todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metía Como un diablo estás comprometida Ya te perdí la misma vez que te vi Que te vi Que te vi Que te sentió la mierda de mí De mí De mí Ella me fió cuando yo salí de mi Y me diga la puta que yo te lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Siempre yo a ti te odia pero lo que ya no sabe Que yo soy un cabrón Que yo te hice daño Y yo Baby I be moving on And I think you should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that Yeah 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 Bandoney baby Arraiga,itus.οιouros y sojame ver.comislate A ti Con la OJHy de ese chico Re nagy loca la muerte,Beybe Jaquins,de,be Te vas até la muerte